bien estamos ya en nuestro segmento deportivo liga de campeones y lo que pasará con los equipos de la provincia del guayas a continuación con los más buscados del fútbol buenos días licenciado aquí están sus más buscados el señor llorena salude cómo está mi querido licenciado josé delgado aníbal 2 sí señor vamos con la champion league el señor llorena es especialista bueno esta semana se dio lo que todo el mundo esperaba la decadencia final del fútbol club barcelona cuatro tantos por uno perder como dueño de casa realmente es una catástrofe incluido la alineación leonel messi con un mape que realmente está extraordinario es decir el gran afro francés que realmente cuesta miles miles de millones y que no se va a desprender el parís saint germain lo va a conservar para futuras presentaciones con hay como se llama aymar aymar y también este el chico y este jugador posiblemente que sea leonel messi leonel messi dicen que lo quiere el dueño del parís saint germain a messi también acá vamos a ver si lo afloja fútbol club barcelona ahora hablando del campeonato nacional de nuestro arroz con meneta y carne asada dejemos los pinchos un ratito y hablemos el barcelona sporting club el equipo más popular del ecuador que ahora el técnico no se puede quejar que hace así y no hay nada ahora hacia así ya hay jugadores para el recambio cinco cambios pueden seguirse haciendo porque son los cambios en la reglamentación pandemia no ciertos cinco cambios que pueden cambiar en la cara al barcelona sporting club jugadores como el hueso cortez gabriel yo el hueso loco cortez está pidiendo titularidad en los tres partidos que ha jugado entrando en el segundo tiempo ha salido con un cartelón yo soy titular y habrá que hacerlo titular en tanto en cuanto lo necesite el técnico y sepa ir respondiendo poco a poco aquello de que va a poner un equipo nuevo es una mentira y un despropósito barcelona tiene que ir poco a poco utilizando sus jugadores recién llegados va a irle dando el funcionamiento que requiere el técnico y ser más contundente de lo que fue en el año 2020 donde donde le faltó instinto homicida al barcelona sporting club aunque muchos de sus jugadores que van a ser nacionalizados que están adquiriendo la necesidad ecuatoria no podrán jugar los primeros partidos porque aún no sale esa resolución tendrán que esperar jugadores tanto de barcelona de melec y de algunos equipos del país que están pidiendo esta nacionalización de estos jugadores que van a participar en el campeonato nacional ecuatoriano y la regla de detención no les permite primero inscribirse como extranjero después pasar a ser ecuatoriano así que emelec también ha despertado interés con un nuevo jugador el chico este ese vernaza que realmente es un jugador que ha traído gol emelec ha extraído esperanza de gol el chico verdad ojalá que se concrete me le tiene el fútbol ecuatoriano tiene esta sorpresa salen debajo de las piedras un nuevo crack y este caso es el chico verdad esperemos que vaya bien con estos jugadores actuales por emelec como ustedes saben no es nuestra intención que fracasen los jugadores ni en barcelona ni en el ene ni en ninguna parte alguien tendrá que perder porque en este deporte hay perdedores y ganadores barcelona es el ganador 2020 el campeón flamante campeón entrenó camiseta camiseta alterna la alterna de la alterna y todas las camisetas habidas y por haber y agradecemos a los televidentes que están pendientes de esta programación y que saben que aquí vamos a decir las cosas como son barcelona tiene una gran plantilla le toca al técnico ya con lo armado lo encontrado con el equipo campeón potenciar este equipo con los recién llegados y lo poniendo poco a poco cuando ya estén a la disposición todos y no tengan ningún impedimento reglamentario como éste no ser nacionalizado o ser extranjero y no poder para sobrepasar el grupo de extranjeros que tiene el campeonato nacional presentado por la liga pro entonces poco a poco pero ahí tiene un equipo campeón al que si hay que reemplazar obligatoriamente a jonathan albert porque ya no está mi loco ven ven mi loco ya el loco no está ahora tenemos a otro loco pero no en el mismo puesto y que lo va a reemplazar se llama carlos garcés seguramente si no mastriani a mí no me incomoda ninguno de los dos si matriani puede jugar que juegue matriani garantino pero garcés no tiene ningún impedimento ya que es ecuatoriano 100% carlito garcés eso sí hay que ponerle la pelota porque si no le ponen la pelota no va a ser goleador ya se lo comieron a nineno se fue a nineno con papa y yuca aquí no hizo ni cuatro goles se fue al deportivo cali goleador ya se lo comieron también a nahualpan con papa y yuca aquí no hizo ni cuatro goles se fue a jugar a méxico goleador porque porque a los goleadores hay que pasar de la pelota señor llenera su último comentario y barcelona tiene que visitar la ciudad de manta a jugar contra el equipo manta fútbol club y ml recibe aquí este domingo en la ciudad de guayaquil al deportivo cuenca debuta 9 de octubre como visitante frente al liga deportiva universitaria de guito para manta me voy chao parece algo de no creer que aún la gente nueva conciencia que debe utilizar mascarilla así es jose y esto a pesar del alto número de fallecidos y el incremento de hospitalización realizamos un recorrido y este es el informe ha pasado el feriado un largo feriado del carnaval mucha han decidido las playas como ustedes pueden ver hoy pues prácticamente las actividades se han normalizado en sectores como en el sur de la ciudad por ejemplo en la isla trinitaria en el centro de guayaquil en las bahías y ahora estamos acá en lo que es el sector norte de la ciudad donde la policía también se ha hecho presente acá para resguardar la seguridad ciudadana sobre todo en estos días donde ha habido mucha actividad de personas que de una u otra manera pues al menos en este sitio a la entrada de la 8 ha habido una serie de hechos de hechos policiales que los agentes día a día investigan sobre todo para prevenir que estos pillos vuelvan a hacer de la suya aquí en la entrada de la 8 y estamos precisamente con los agentes que están encargados de esa situación muy buenos días buenos días específicamente estamos aquí en la entrada de la 8 para eso mismo contratar lo que es la delincuencia que en la entrada de la 8 y hago el llamado de la ciudadanía caballero y una de las cosas que la policía también está tratando de que la gente haga conciencia y utilice las mascarillas que haga conciencia en lo que a bioseguridad se refiere porque lamentablemente a ustedes le llaman la atención y a veces la gente se atasendo exactamente ya la ciudadanía aparentemente hace caso omiso a lo que uno le llama la atención aparentemente ya tenemos que estar un poquito más consciente de lo que está pasando en el país para que esta manera podemos hacer como antes no y hay que tener en cuenta que la nueva cepa la nueva cepa que ya está circulando en la ciudad de guayaquil que contagia de una manera masiva ahora ya no son de una persona no contagia a una o dos personas con talla a cuatro o cinco personas es lo que dicen los especialistas de esta cepa que lamentablemente aún no puede ser controlada así es caballero esperamos que a partir de los meses hagamos un poco de conciencia del país entero y volvamos a la normalidad si ahí están los señores agentes cuidando el orden y nosotros vamos a a ver un poco la situación y obviamente ser llamados de atención nosotros no podemos dejar nuestra campaña de que la gente utilice utilice mascarillas porque hoy más que nunca las personas tienen que hacer conciencia y utilizar este esta mascarilla que de una u otra manera pues una u otra manera sirven para evitar el contrario del coronavirus pero hay muchas personas que a pesar de todo a pesar de todo siguen negándose a utilizar mascarillas lamentablemente esto ocurre no la gente no hace conciencia amigos que estamos estamos viviendo una época bastante difícil con esto de que se teme inclusive que por las fiestas por las fiestas que ha habido desde el carnaval por el feriado que acaba de terminar inclusive la situación se multiplique lamentablemente la persona no utiliza mascarillas y poco le importa a mucha gente la verdad que para ellos el covid al parecer es un asunto de juego es un asunto que no existe y miren ustedes por ejemplo acá estamos hablando de la necesidad de que la gente se cuide de que la gente haga conciencia pero lamentablemente inclusive va con cigarrillo el caballero la verdad nos ponemos a pensar que tienen como estas caballero si muy buenos días jose como le va muy bien aquí todo bien aquí pasándola bien ahí a ver si consigo mascarilla un trabajo por ahí por eso no caminando a ver si que consigo cualquier cosa que hay que salga ahí esta suponamente esta difícil la cosa aquí una pregunta por ejemplo como mira usted de este asunto de la pandemia hay una nueva cepa que esta atacando a la comunidad ah no sabía yo eso no se asi por ahí he escuchado puse que han estado ya con la segunda vacuna creo no se asi no se pero asi si he escuchado en la noticia por su barrio como esta el asunto de la pandemia esta por ahi un poco dificil ahi ha salido y otra que tambien ha fallecido una abuelita mia falleció una abuela su si ya va a cumplir un año fue el 28 de marzo que ella falleció por el problema de la pandemia y todo ya va a cumplir ya un año ya con ella ella falleció ya y ahorita esta sumamente dificil esto no se no hay trabajo no hay nada yo trato de salir mas que sea para vender agua porque casi no hay ni para que comer en la casa una recomendacion a nombre con todo el respeto que usted se merece porque sabemos que usted es una persona a ver cual es es la mascarilla la mascarilla si eso si muchas gracias si que me olvide su vida es importante su vida vale mucho y la de sus seres queridos tambien y es importante que eso se si 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 correctamente si no que se me olvido voy a hacer que no 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 me voy a olvidar tambien en otra ocasión ya gracias por ya muchas gracias bueno no nos olvidemos de lo importante que es la mascarilla lo importante que es cargar esta mascarilla que salva vidas que evita que el contagio continúe que algo original de la gente que proviene que se cuida de tantas enfermedades calumnas que hay esto es lo mejor que para uno poder defenderse de todas las enfermedades que se ocupan en todas las partes correcto amigos muy amables bien aqui miren ustedes por ejemplo la verdad es que las campañas y esta la policia nacional pero no se puede hacer nada ese joven se va sabe que esta sin mascarilla el otro caballero tambien pasa sin mascarilla y la verdad amigos es que no sabemos que es lo que esta sucediendo por nuestra comunidad lamentable miren ahi por ejemplo amigos sin mascarilla no entendemos no entendemos por que motivo pese a todas las campañas que se esta realizando a nivel del ministerio de salud pública a nivel del municipio de la ciudad la gente aun pueda oponerse caballero un momentito como le va muy buenas tardes como esta excelente que edad tiene usted 19 años 19 años oiga una pregunta ustedes en su casa se han enfermado del coronavirus de la pandemia por su barrio eh los vecinos pero en realidad nosotros no los vecinos cuantos vecinos afectados la mayoria todos pero fallecidos no no la verdad que no en mi barrio no gracias a Dios todo bien si excelente caballero yo le voy a recomendar con todo el respeto que usted se me dice no se preocupe como no se preocupe dígame con todo el respeto utilice mascarilla amigo no le quitan nada en utilizar mascarilla por que no se ha puesto la mascarilla lo que pasa es como salir salí rápido se me olvidó la mascarilla y como yo llevo la carga me vine nomas ya no iba a regresar pues entonces como salí como además hay poca persona vine a dejar la carga entonces me voy de nuevo a mi casa yo llevo nomas aquí nomas hay que recordar que ahora la pandemia no solamente está afectando a la persona de 40 en adelante ahora también está afectando a los jóvenes inclusive hay niños que han sido afectados por esta situación así que le recordamos por favor gracias gracias por la recomendación muy amable a usted a ver que ahorita recién me voy a comprar la mascarilla porque vengo sacando plata voy a comprar mi mascarilla ahorita que paso con su mascarilla por que no si salí de emergencia y no se me paso por alto ahorita voy a comprarme una mascarilla porque no puedo estar sin mascarilla si disculpa todo bien papá si ahorita me voy a comprar ahorita mismo la pandemia como esta por su por su por mi sector casi nada no para que no todo bien gracias a dios pero igual usted se acudió claro yo si si ando precavido si no es que salí de urgencia y ahorita mismo no voy a comprar mi mascarilla porque no puedo estar así todo bien la verdad hay gente que hace conciencia otras personas no hacen conciencia pero hay que recordar a los amigos nosotros no es que estamos haciendo una campaña para molestar la vida de nadie no es nuestra tarea no es nuestro trabajo molestar la paciencia de la de la de la de la como está hay gente que usted está utilizando mascarilla que manera aquí por dios santo que la gente si que ya se pasa que manera siempre que ya conocemos en persona ya lo vi as persona a usted ¿Usted delgado? perdon usted de carne propia pues ¿no? de carne propia claro pues este usted delgado ¿Qué le diría usted, por ejemplo, al caballero? ¿Qué recomendación le diría? Que está poniendo en peligro su vida, porque mire cómo anda, con tanto peligro que hay, imagínese. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Ya la voy a comprar ahorita, ya la voy a comprar ahorita, que se me cayó. Escucha el consejo que te está dando la dama, mijo, porque es un consejo de una señora que se preocupa, seguramente por la familia de ella, se preocupa por los hijos y también por los vecindarios, y personas como tú, personas jóvenes. Hay que descuidarse. Amigos, que esto está duro, hay que apreciar su vida de uno. ¿Qué se está tomando usted para evitar? Me dicen que es bueno el pescado, el tapado también, me dicen que es bueno. Como verde, como pescado, como todo lo que sea para bien para mi cuerpo y para mi familia también. ¿Cómo están esas defensas? Están muy bien, ya yo pasé por el COVID. ¿Ya pasó? Ya pasé, y aquí estoy, fortalecida otra vez. ¿La tumbó? ¿La tumbó o no la tumbó? No, gracias a Dios no, me dio suave, leve nomás me dio. ¿Con qué? Por lo menos con agua caliente y medicina que me dio el doctor, todo eso y ya, con eso. La gente se ha ido a las playas, se ha divertido. ¿Con qué manera? Ahorita eso está pero a full, eso en las playas, imagínese. O sea que ha terminado el ferido, amigo, y tenemos respuesta que aún permanecen en la playa alguna persona hasta el fin de semana. Sí, oiga, sí. Bueno, fue un placer haberlo conocido. Pero se pegó el piscinazo, ¿no? No, no, todavía no. ¿No saca piscina de acá? No, nada que ver. ¿Por su barrio han sacado las piscinas? Algunos, algunos nomás, porque dicen que si las sacan se las llevan, se las quitan y se las llevan. Escuchemos los consejos de la dama. Amigos, eso es lo que está sucediendo acá, donde lamentablemente ustedes han visto la falta de conciencia de muchas personas, de muchas personas, de muchas personas que no utilizan mascarilla. No sabemos en base a qué piensan que no le van a afectar. Esa es la pregunta del millón. Bien, amigos, nosotros con esta recomendación, por favor, utilizar mascarillas, utilizar mascarilla, amigos, cuídense mucho. Ustedes valen, la vida de ustedes vale mucho, señores, damas que me están escuchando, jóvenes que me están escuchando en este momento. ¿Y quién le hace entender a ciertas personas irresponsables? Mónica. Es un poco complicada la situación, parece que ni con las multas se entienden la importancia de portar mascarilla. Ahora vamos con nuestro espacio de consulta legal para conocer qué caso tenemos el día de hoy. Marco. Gracias, Mónica. Le damos la bienvenida al doctor Vanegas con su nuevo espacio de asesoría legal. El día de hoy tenemos un caso particular. Varios estudiantes se ven afectados al no poder ejercer su profesión. Han trabajado duro en la pandemia, pero veamos qué nos cuenta. Bienvenidos a este subsegmento Vanegas Defensores. Aquí recibiremos todas las denuncias que ustedes quieran hacer. Toquen nuestra puerta y tendrán una defensa efectiva. Y además podremos exponer ante el público y ante la nación cada uno de los dramas que ustedes viven por atropellos y por injusticias. Y vamos a exigir que sus derechos se respeten. Yo estoy en representación del personal de salud que fue afectado tanto de medicina como de enfermería. Se debe tomar en cuenta que para ser médica se necesitan entre 6 y 7 años de estudio. Y para ser licenciado en enfermería son entre 4 y 5 años de estudio. Lo que ocurrió fue que toman un examen que no está respetando nuestros derechos y quieren evaluar nuestros conocimientos con un examen de 3 horas que primero ni siquiera tiene alguna base concisa. El cambio de metodología lo hacen después de un mes que nosotros damos el examen. Nosotros fuimos el personal de salud de primera línea. Hay que recalcar que nosotros trabajamos en los hospitales sin insumos médicos. Salvamos la vida de muchos pacientes a pesar de no tener ningún tipo de equipo. Tanto los licenciados como los médicos. Y nuestros conocimientos se probaron ahí durante el internado. Porque nosotros, como lo dije antes, salvamos vidas sin tener insumos médicos. Como puede ser que en mayo se les ponga el punto de corte a medicina con 64 y el punto de corte a enfermería con 52 y diga que son de calidad. Cuando en este examen hay personas que pasamos con más de 70% tanto de enfermería como de medicina y digan que no somos personas, unos profesionales de calidad. O sea, eso no tiene sentido. Para nosotros fue muy difícil estar en lo que es los hospitales combatiendo contra lo que es la pandemia del coronavirus. Y lo que pasa es que a nosotros como enfermeros en el mes de mayo a ellos les tomaron en cuenta lo que es el... Para, o sea, como le dieron una apertura para los que estuvieron hasta el mes de mayo haciendo el internado. En cambio a las otras personas que pasaron más tiempo no nos tomaron en cuenta eso. Y nos subieron lo que es el porcentaje. Lo que la anterior vez dieron el... O sea, el punto de corte fue 52. Y a nosotros nos subieron a 66 aciertos en lo que es de enfermería. O sea, que nosotros protestamos de lo que es por qué a otras personas les dan apertura con menos puntaje y a nosotros nos suben el puntaje. No tenemos, o sea, la igualdad de derechos. Así como este drama, hay otros atropellos que tienen que hacerse públicos. Por eso llámanos al teléfono que aparece en la pantalla. No dejes de reclamar tu derecho. Nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley. El SEACE ha cambiado las reglas del juego, perjudicando a miles de enfermeros y de médicos, casualmente para poder ejercer la profesión. ¿Cuál es la mejor prueba que tienen de su capacidad? Si no haber enfrentado pelo a pelo la pandemia. Haber salvado tantas vidas sin la medicina, sin los implementos y jugándose ellos mismos su propia existencia. Y resulta ahora que después de todo el drama que vivió el país, este grupo de jóvenes van a dar el examen y les cambian la modalidad del mínimo para pasar, para habilitarlos. ¿Cómo puede ser que en mayo era una nota menor y luego en octubre era otra nota mayor, con las mismas preguntas, con el mismo sistema? Y resulta que en mayo, con las notas que sacaron ellos, pasaban sobrados. Es decir, los que antes pasaron con menos nota fueron a la rural y ahora los que pasaron con más nota, simplemente porque se les dio la gana de cambiarle el puntaje mínimo, los han dejado sin continuar su ejercicio profesional y su rural. Eso es un atropello. Esa es una arbitrariedad que afecta a miles de ciudadanos jóvenes que quieren trabajar, que han estudiado hasta siete años para ser médicos o cinco años para ser enfermeros y que arbitrariamente les niegan el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, el derecho al estudio que tienen como ciudadanos de esta república. Por eso vamos a defenderlos y vamos a hacer que se cumpla su derecho. Gracias.